Hola amigos de TechCetera, hoy estamos hablando con una persona de Yalo, él nos va a contar quién es y qué hace allá. Hola, un gusto, Santiago Copiano, vicepresidente comercial de Yalo para Sudamérica. Santiago, ¿qué hace Yalo? Bueno, nosotros somos una empresa de tecnología latinoamericana que ayuda a diferentes industrias a tener una relación mucho más cercana y mucho más personalizada con sus clientes. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se ve? Bueno, hay industrias que tienen modelos de distribución extremadamente complejos, como consumo masivo, que por ejemplo en Colombia una empresa como Coca-Cola atiende cerca de 400.000 tiendas de barrio todas las semanas. La complejidad de atender esas tiendas de barrio es extremadamente alta. Nosotros lo que hacemos es ayudar a estas compañías a crear una relación directa con esos clientes a través de WhatsApp y potencializados por IA. Bueno, ¿y yo cómo meto un modelo de negocio tan complejo, por ejemplo, como el de Coca-Cola Fensa en WhatsApp? Bueno, justo eso es lo que nosotros solucionamos desde Yalo. Nosotros lo que hacemos es traducir todos estos procesos de negocio que son tan complejos de estas compañías de consumo masivo en cuanto a precios, en cuanto a promociones, en cuanto a inventarios, en cuanto a productos, y los ponemos al alcance de un tendero con un solo clic en WhatsApp. Ahí está el secreto de Yalo. Bueno, ¿y cómo mantienen la confidencialidad y la seguridad de la información? Porque cuando hablamos de WhatsApp hay ciertas preocupaciones. Bueno, ese es un tema extremadamente relevante. Nosotros nos preocupamos mucho por tener los mayores estándares en cuanto a seguridad. Contamos con SOC 2, que es uno de los mayores estándares de seguridad en el mundo. Y además trabajamos, o nuestra tecnología está soportada en los principales proveedores del mundo como AWS, Google Cloud Platform. Entonces, eso le da tranquilidad a nuestros clientes de que su información está segura. Bueno, ¿y cómo es el modelo de precios? O sea, ¿quién paga? Porque no me imagino al pequeño tendero pagando por la app. Es un muy buen punto. Al final, nuestros clientes son estas grandes compañías de consumo, estas grandes compañías de otros tipos de sectores como automotriz, construcción. Y quien paga son estas compañías. Quien paga es Coca-Cola porque hay un valor en tener esa relación directa con sus clientes. Y al final al pequeño comerciante no se le cobra nada por usar esto porque es a través de WhatsApp. Ok. ¿Y ustedes dónde están? ¿Solo venden en Colombia o venden en Latinoamérica? Bueno, nuestra operación está en toda Latinoamérica. Tenemos oficinas en México, en Guatemala, en Brasil y ahora en Colombia. Bueno, uno de los principales miedos que tienen los usuarios finales es interactuar con un chatbot que no los entienda. ¿Cómo se aseguran ustedes de que esto no pase? Bueno, para nadie es un secreto que la experiencia con los chatbots los últimos años no ha sido nada buena. Entonces, a nosotros hay dos cosas que nos diferencian. Lo primero es que ahora con IA la comunicación ya no es en un árbol de decisión, ¿cierto? La comunicación ya es una comunicación natural que está potencializado por este tipo de herramientas. Y lo segundo es que nuestro conocimiento y nuestra profundidad de industria, nosotros solamente trabajamos con unas industrias muy específicas, nos ha permitido entender cuáles son los principales casos de comunicación que estos clientes tienen a través de WhatsApp. Y nos hemos especializado en solucionar casos extremadamente puntuales, lo que se nos ha permitido que nuestra experiencia sea muy superior a lo que hace cualquier chatbot. Bueno, pero eso quiere decir que si el chatbot no me entiende, ¿yo puedo llamar a un especialista en producto, a alguien de soporte? Claro, al final, como toda tecnología puede fallar, nosotros también proveemos la capacidad de que si al final el flujo conversacional automatizado no termina exitosamente, ese cliente pueda hablar con un agente humano a través también de nuestra tecnología. Perfecto, muchas gracias. Gracias.